Para este proyecto voy a utilizar unas agujas de 5 milímetros, voy a utilizar un material del número 4, es una lana de grosor medio y puedes utilizar cualquier marca que tengas cerca de casa y que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. En esta ocasión yo voy a utilizar este material pero puedes hacerlo con cualquiera que sea del número 4, vamos a utilizar dos tonos en esta ocasión, para este proyecto va a ser necesario utilizar dos hebras, dejo un poco de material y comienzo a montar los puntos. Coloco de esta manera, de izquierda a derecha y regreso, de izquierda a derecha y regreso y así vamos a tejer pares. Van a ser en número par de 2 en 2 la cantidad que nosotros necesitamos. Aquí ya tengo los puntos que necesito. Una vez terminado voy a comenzar con el elástico, primer punto lo voy a tejer en punto revés, siguiente punto lo tejo en punto derecho, voy a acercar un poco más la cámara para que se pueda apreciar mejor, un revés, un derecho, un revés, un derecho y así hasta completar esta primera vuelta. Una vez terminada la vuelta, revés y el último punto lo voy a tejer también en punto revés. Entonces si te queda tejer los dos últimos puntos en revés, no te preocupes, no pasa nada, primer punto paso sin tejer. Siguiente punto de este lado se alcanza a observar que es un derecho, vamos a tejerlo como se van presentando los puntos, tejo punto derecho, siguiente punto lo tejo en punto revés, siguiente un derecho, siguiente un revés, derecho. Este punto que tiene el lazo para las personas que son principiantes, esto quiere decir o indica que es un punto en revés y lo tejo en revés. Estos que no tienen ese lazo es un derecho y lo tejo en punto derecho, tiene un lazo lo tejo en revés, no tiene lazo lo tejo en derecho, un revés y un derecho. Y así hasta terminar esta segunda vuelta. Y ya si ampliamos un poco ya nos da los revés las hileras de derecho. Para finalizar la vuelta va a ser el mismo proceso, este es punto derecho, siguiente en punto revés y el último punto también lo tejo en punto revés. Y así voy a ir tejiendo vuelta tras vueltas. Vamos a tejer alrededor de 8 centímetros aproximadamente, primer punto paso sin tejer, siguiente punto, lo tejo en punto derecho, lo tejo en punto derecho como se van presentando, siguiente tiene lazo, es punto revés y lo tejo en revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Aventajo alrededor de 8 centímetros aproximadamente, 8 a 9 centímetros y regreso. Te muestro, hasta este punto he tejido 13 centímetros, les había comentado que iba a dejar 9, pero decidí dejarle al final 13. Porque quiero que doblen esta parte de abajo, de esta manera. Entonces vamos a continuar con el proceso. Voy a retirar una de las hebras, con la que tú prefieras. Dejo un poco de material, solo para perder este pedacito de lana más tarde. Y nos va a quedar una, una hebra. Vamos a colocar la siguiente, para sustituir la que se ha retirado. Voy a comenzar, en este punto lo voy a pasar sin tejer. El siguiente punto, tejo un punto como corresponde, punto derecho, siguiente punto, un punto en revés, un derecho, un revés. Y vamos a ir tejiendo igual, como corresponde, derecho, revés. Voy a terminar esta vuelta, para que ustedes puedan observar cómo va a ir quedando. Aquí ya estoy a punto de finalizar, derecho, revés, último punto en punto revés. No va a cambiar nada, lo vamos a continuar tejiendo como corresponde. Primer punto paso sin tejer, siguiente punto derecho, punto revés. Y así, hasta obtener, la mitad de lo que mide en este espacio. O vamos a dejarle, tanto así, que son alrededor de 4 centímetros, con esta combinación. Voy a aventajar un poco, y regreso. Te muestro, he dejado 6 centímetros, aparte de los 13 que ya tenía. Voy a continuar. Va a ser el mismo proceso, pero en esta ocasión voy a retirar el tono azul. Lo retiro. Ya tengo listo una hebra en tono blanco. Primer punto lo paso sin tejer. Y el siguiente punto, primer punto sin tejer. Siguiente punto, como corresponde. Punto derecho, punto revés. Un derecho y un revés. Y así voy a continuar. Con este tono, ya vamos a darle el largo que nosotros necesitamos. Cada quien va a dejarle tan largo como lo decida. Puedes hacer un gorro slouchy, que son estos gorros caídos. O puedes hacer un gorro que le quede a la medida. En este caso, toma en cuenta lo que dejamos para la parte que se va a doblar. La parte del elástico. Entonces tenemos este así. Recuerda que este va a doblar un poco. Y de aquí, de donde vas a dejar tú el doblez, es donde necesitas medir, de este punto, hacia arriba, cuánto es lo que necesitas dejar. Aquí yo ya tengo, contando sin el elástico. Ya con el doblez que yo necesito, son 17 centímetros de largo. Comienzo a cerrar. Primer punto lo paso sin tejer. Siguientes dos puntos juntos. Vamos a ver cuál es el derecho y cuál es el revés. Este es del lado revés. De este lado es el lado derecho. Pero como vamos a doblar, nos tiene que quedar así. Entonces, el lado del revés, que es este, se va a tapar, va a quedar el lado del derecho así. Entonces, vamos a tener que hacerlos en punto derecho. Dos puntos juntos en punto derecho. Dos puntos juntos en punto derecho. Siguientes. Siguientes. Dos puntos juntos en punto derecho. Y así hasta finalizar toda la vuelta. Ya para finalizar, dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Y aquí ha quedado un punto solo. Bueno, pues así nada más lo tejo. El último punto en punto revés. Entonces, doy vuelta. Y en esta ocasión, nos va a tocar tejer dos puntos juntos en revés. Primer punto lo voy a pasar sin tejer. Siguientes dos puntos juntos juntos en revés. Siguientes dos puntos juntos en revés. Dos puntos juntos en revés. Y así hasta finalizar toda la vuelta. Para finalizar, dos puntos juntos en revés. Y los últimos dos puntos juntos en punto revés. La siguiente vuelta vamos a hacer proceso igual, solo en punto derecho. Primer punto paso sin tejer. Siguientes dos puntos juntos. Y esta sería la última vuelta que vamos a tejer con puntos juntos. Una vez terminada la vuelta, voy a dejar un poco de lana para que con esta misma lana yo pueda cerrar este gorro. Y qué es lo que vamos a hacer. Nos hacen falta dos, cuatro, seis, ocho, nueve puntos. Esos nueve puntos, yo los voy a tomar en punto revés. Voy a tomar cinco puntos primero. Así. Tomo cinco puntos y los tejo en punto revés. Y finalizo con los puntos que restan y los tejo en punto revés. Ya una vez que solo restan estos dos puntos, tomo el primer punto y voy a pasarlo, este primer punto, por encima del otro punto. Para que solamente quede uno y paso el material por aquí por la mitad. Y ahora sí, con este mismo material, vamos a cerrar y así nos va a quedar en esta parte el gorro. Para cerrar, voy a tomar, voy a ir tomando estas cadenas, la mitad de las cadenas. Es decir, estas cadenas que se forman aquí, voy a irlas tomando así. De arriba hacia un lado. Después, si aquí terminé, en esta parte, bueno, pues aquí vuelvo a meter el siguiente. Va a ser de un lado y del otro. Solo que se los muestro aquí en este tono para que sea más visible. Ahora, paso la cadena, como te comenté, de un lado al otro. Así. Paso. Del otro lado hago el mismo proceso. Aquí se alcanza a ver la cadena. Bueno, pues yo la paso de un lado al otro. Así. Ahora regreso de un lado al otro. Y podemos hacerlo con una sola hebra o con las dos. Yo te recomiendo que sea con una, aunque yo ya la empecé con las dos. Pero, de un lado a otro. Y voy a aventajar un poquito donde se vea el tono en azul para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Te muestro, ya he llegado a la parte azul, sigo haciendo el mismo proceso. Pero era muy importante que pudieras observar como estoy haciéndolo en un tono contrario al tono que estoy cerrando. Y que va a hacer un lado a otro. Y que va a quedar invisible. De un lado, del otro. Y cierro. Así es que no va a ser necesario que tú cambies tus tonos porque no se va a ver lo que está cerrando. Y cierro. De un lado. A otro. Y cierro. Entonces, así lo vamos a ir haciendo. De un lado. Al otro. Y cierro. De otro. De un lado. A otro. Y cierro. Te muestro cómo ha quedado el resultado final. Ahora, he realizado este pompón. ¿Cómo lo vas a hacer? Te dejo aquí abajo en la cajita de descripción el link para que puedas realizarlo. Este pompón lo puedes hacer combinado como lo hice yo. Como lo hice combinado, solamente vas a, en vez de tomar una hebra, vas a tomar las dos hebras juntas. El proceso va a ser lo mismo para que te quede así como un círculo completo. Completo. Y vamos a colocarlo, si tú lo prefieres, con pompón. Bueno, pues vamos a tomar en esta parte los cordones y vamos a pasarlos. Por la parte de adentro, yo me he apoyado con el ganchillo. Y por la parte de adentro vamos a atar. Yo voy a atarlo, pero no voy a cortar. Solo voy a atar mi pompón. Así. Hago un moño, como atar las agujetas, para después yo pueda retirarlo y lavarlo cuantas veces lo necesite. Y así es como ha quedado ya con el pompón. Y qué te parece el resultado final de este proyecto. Y yo con esto me despido como siempre. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales y dejándome una manita arriba. Con este apoyo lograremos que más personas se sumen y puedan continuar con este arte de tejer. Recuerda que al tejer estás evitando la posibilidad de que puedas contraer Alzheimer. Así es que es súper, súper importante aprender algo nuevo cada día. Te recomiendo tejer, ya que esto también pues va a mantener al psicólogo lejos de casa. Nos vemos en el siguiente video.